No es el ratón Miki, no es el ratón Pérez, es el que me tiene Con los ojos biches, la culpa es del miche, que horrible me tiene Fueron seis litros de rompies, cajitas de cerveza Tanto serviz y meche, se me apagó la razón Tengo dolor de cabeza, me están piernando las tiemblas Se me recuesta la hernia, que molleja de proeza Mi vida un gorro de hielo, necesito que me deis corazón Corazón, y prepara de paso para mí un poquito de jugo de limón De limón, mi vida un gorro de hielo, necesito que me deis corazón Corazón, y prepara de paso para mí un poquito de jugo de limón Es que vos no te dais con tanta parranda, y a la tráquea no te anda De tanto que la forzáis, pues el ratón Miki, no es el ratón Brinda, 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 brinda Es el que me tiene, con los ojos biches, la culpa es del miche, que horrible me tiene Fueron seis litros de rompies, cajitas de cerveza Tanto serviz y meche, se me apagó la razón Tengo dolor de cabeza, cabeza, cabeza Me está temblando las piernas, las piernas, las piernas Me rasguenta la hernia, que bolleja de proeza Disfruto de la feria que me brinda la ocasión de pasar De pasar Un rato con mi gente, con mi pueblo, con quien quiero brindar Pa' brindar Disfruto de la feria que me brinda la ocasión de pasar De pasar Un rato con mi gente, con mi pueblo, con quien quiero brindar Es que vos no te dais con tanta parranda, y a la tráquea no te anda De tanto que la forzáis, no es el ratón Mickey, no es el ratón Pero es el que me tiene, con los ojos biches, la culpa es del miche, que horrible me tiene Fueron seis litros de rompies, cajitas de cerveza Tanto serviz y meche, se me apagó la razón Tengo dolor de cabeza, cabeza, cabeza Me está temblando las tiemblas, las piernas, las piernas Se me rasguenta la hernia, que bolleja de proeza Ayer puerto la cruza en Margarita y en Caracas gaitear A gaitear Me proporciona siempre ese momento tan espectacular Especial Ayer puerto la cruza en Margarita y en Caracas gaitear A gaitear Me proporciona siempre ese momento tan espectacular Es que vos no te dais con tanta parranda, y a la tráquea no te anda A los daguisitos No es el ratón Mickey, no es el ratón Pérez, es el que me tiene, con los ojos biches, la culpa es del miche, que horrible me tiene Fueron seis litros de rompies, cajitas de cerveza, catorce a juiz, que meche, se me apagó la razón Tengo dolor de cabeza, cabeza, cabeza Me está piernando las tiemblas, las piernas, las piernas Se me rasguenta la hernia, que bolleja de proeza ¡Eso! Y estos son los cardenales del éxito ¡Epa! ¡Baila, baila, baila, baila! Fueron seis litros de rompies, cajitas de cerveza, catorce a juiz, que meche, se me apagó la razón ¡Eso! Tengo dolor de cabeza, me están temblando las piernas, se me rasguenta la hernia, que bolleja de proeza Estres, teester, catorce a juiz